La que está llamada, la encantadora amiga para ti 8 generaciones, sus exilas, para recortar los brazos de los pasos de boda Y ahora, vamos a hacer esta canción hermosa Mi madre me dice llorando, hija mía, no llores por ese mal amor Mi madre me dice llorando, hija mía, no llores por ese mal amor Por ese amor que me traicionó Yo tomo el licor Tomo el licor para olvidarlo Y como lo ha cantado Sara Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo Madre sola yona Como ella te cura Amala, quédala Valórala Porque después de muerta Ya no la servirá En la voz Las letras sólidas Los consejos de tu amiga Dile un abrazo para ti Y no la tengas a palpita mía A ver Vamos a avanzar No Para que quédate a rosa Tendrón A mi gente que nos está viendo A través de Vigo Internacional El logaritmo Ha tomado de solo Saludos de selva a todos A ti No sabía que está pasando ya Y si vienen Vamos a entrar Una salida a bailar Bienvenido Bienvenido Buenas tardes con vos Mi madre me dice llorando ¿Qué tal dice, Lina? Hija mía, no tomes por ese mal amor Si llorar, si llorar Mi madre me dice llorando Hija mía, no llores por ese mal amor Por ese amor Por ese amor Que me traicionó Como el licor Para olvidarlo Por ese amor Que me traicionó Como el licor Para olvidarlo Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Daría mi vida Como yo te amo Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Como yo te amo Daría mi vida Daría mi vida Pase lo que pase Pase lo que pase Daría mi vida Daría mi vida Pase lo que pase Allá vas Venga, lo baila Lo sé